¡Derecha a la flecha! ¡Di! ¡Bundiando a los derechos! Hola, soy Pablo y hoy hablaremos más sobre nuestros derechos. ¿Sabías que toda persona que tenga que tomar una decisión respecto a las niñas, los niños y los adolescentes tiene que tener en cuenta siempre nuestro bienestar como prioridad? Artículo 3 Cuando las autoridades o las personas adultas tomen medidas respecto a las niñas y los niños deben tener siempre en cuenta lo que es mejor para nosotros. ¡Papá, por favor! ¡Baja la velocidad! ¡Vas muy rápido! No estés molestando. No tienes derecho a opinar. No le hables así a Valentín. Mira cómo vienes. Todo borracho. ¡Tú cállate! ¡Papá, cuidado! ¡Papá, cuidado! ¡Ay, mis piernas! ¡Valentín! ¡Lárgate a trabajar! Tienes que traer dinero para comer. Sí, papá. ¡Muévete! ¡Pero muévete! Por tu culpa, tu madre no está aquí. ¡Ah! Valentín, ¿esto es todo? ¿Cómo es posible? Pero, papá... ¡Pero papá nada! ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Necesitas dinero? Sí, y mucho. Pues, ¿te gustaría trabajar con nosotros? ¿Sobre qué? Vendiendo drogas. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tú solamente párate aquí. Los carros van a pitar. Tú te acercas y la vendes. ¡Así de fácil, carnal! ¿Ahora sí me trajiste mi dinero? ¿Escuicle? Claro que sí, papá. ¿Cómo no traerlo si lo necesitamos? ¿Y de dónde sacaste tanto dinero? Me lo gané trabajando. Ajá. Trabajando. ¿Cómo no? No valgo nada para mi padre. Después de todo lo que he hecho. Hijo. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Todo fue mi culpa. A ver, señor. ¿Qué pasó aquí? Mi hijo tomó esas drogas. Mi hijo está así. Por mi culpa. Papá, ya es hora de comer. Papá, despierta. Papá. Ah, qué bueno. Solo fue un sueño. Papá, ya es hora de comer. Papá, ya es hora de comer. ¿Qué pasó aquí? Por si, le puedo comer. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¡Qué bueno que solo era un mal sueño! ¿Tú te imaginas que tus padres pudieran tomar una decisión que no fuera buena para ti? ¡No! Por fortuna, tenemos unos padres muy responsables. Por eso, es bueno expresar nuestra opinión para que los adultos y las autoridades nos tomen en cuenta. Artículo 12 Tenemos derecho a expresar nuestra opinión y que éstas se tengan en cuenta cuando las personas adultas vayan a tomar una decisión que nos afecte. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es la libertad de expresión? Todos los niños tenemos derecho a expresar libremente nuestras opiniones sobre los asuntos que tengan que ver con nuestra vida. Además, nadie puede obligarnos a hacer o decir algo que no pensamos. Y aunque expresarnos es nuestro derecho, debemos ser responsables con nuestros hechos y palabras para no dañar a las demás personas. Niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a expresarnos sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social y económica. Por eso es muy importante conocer nuestros derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. ¡Todos los niños tenemos derecho! Ahora que ya sabes cómo expresar tu opinión, vamos a ver lo que les preguntó nuestra amiga Jade a sus compañeros de la escuela. ¿Sabías que tienes derecho a expresar tu opinión? Claro, todos los niños del mundo lo pueden hacer. Sí, claro, todos los niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones. Sí, como los adultos, los menores, los niños y todas las personas. ¿Sabías que los niños y las niñas tienen derecho? Sí, ¿como cuáles? Como jugar, ir a la escuela, comer. La salud y la educación. Como la obligación de ir a estudiar, respetar a toda su familia o a sus compañeros. Los niños tenemos derecho a informarnos y comunicarnos con los demás, así como expresar nuestra opinión, tal como lo marca la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sabías que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional? Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio en todos los países y para todas las personas. ¿Has pensado por qué es importante que tu voz sea escuchada? La libertad de expresión es el derecho que nos da el poder de decir lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Yo, por ejemplo, le digo a mi hermano cuando me dice o hace cosas que me hacen sentir mal y también las cosas que me hacen sentir bien. Bien, Nico, ¿dele un cuento? Sí. Por eso es importante que hagamos valer este derecho para que nos tomen en cuenta ya sea en la casa, en la escuela, con nuestra familia, amigos, compañeros y hasta con las autoridades. Este derecho me gusta mucho porque evita que mi mamá no me vaya a comer tantas verduras o que mis amigos me pongan apodos que me hagan sentir mal. Así que si aún no pones en práctica este derecho, ¿qué esperas? Expresar nuestras emociones, sentimientos y opiniones harán que nos tomen en cuenta. Así como los adultos, los niños también tenemos derecho a reunirnos para llegar a acuerdos y participar en temas que tengan que ver directamente con nuestros derechos y nuestro bienestar, tal como lo hace la Red Nacional de Difusores. Hola, mi nombre es Valeria Ortega Campos, soy niña difusora del municipio de Jojutla. Hola, estamos hoy en el C5 para la instalación del Comité Infantil de la Red de Difusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este evento nos reunimos niñas, niños y adolescentes que fuimos capacitados por el DIF para difundir nuestros derechos en cada uno de nuestros municipios. ¿Por qué es importante que conozca mis derechos? Los derechos de los niños y los jóvenes son importantes porque gracias a ellos tenemos leyes que nos rigen, pero aparte de derechos también tenemos obligaciones. Mi derecho favorito es tener el derecho a la educación, porque nosotros tenemos derecho a recibir una buena educación de nuestros padres o adultos. Mi derecho favorito es el de tener una familia, porque ellos me dan cariño, amor y hacen que mis derechos se cumplan. Un niño difusor del DIF es explicar, dar a conocer lo que sentimos, lo que queremos, damos a conocer a las demás personas, a las autoridades, qué necesitamos nosotros los niños, niñas y jóvenes. Yo como niño difusor hago valer y respetar los derechos de los niños en mi comunidad. Estoy muy sorprendido, tenemos muchos derechos. Juan, Juan, ¿qué? Ah, sí, no estaba distraído. Estaba ejerciendo mi derecho a recibir información a través de los libros. Y es que este libro de la editorial del CONAFE está muy bonito. ¿Qué les parece si nos lo cuenta nuestra amiga Natalia? ¡Te invito a leer! Hola, soy Natalia y hoy les voy a leer La Tierra de Arena. Hace mucho tiempo, solo existía el mar y el cielo. Un día, el Señor del Viento decidió crear la tierra, pero necesitaba un poco de arena del fondo del mar. Al enterarse, los animales marinos quisieron ayudar, así que se reunieron para ver quién nos va a dar mejor. Como el viaje era muy largo, no invitaron a la tortuga. ¡Es muy lenta! Dijeron. Así, el primero en bajar fue el camarón. Pero como era tan pequeño, se cansó muy rápido y mejor se regresó. Después, siguió el tiburón, pero a medio viaje le dio hambre y se puso a cazar peces. El tercer lugar, bajó el pulpo, solo que se aburrió y prefirió jugar con el calamar. Por último, fue la ballena, quien nadó velozmente, pero casi al llegar, se quedó dormida. Total, que ninguno logró llegar y subieron muy tristes a ver al Señor Viento. Entonces, vieron que se acercaba con mucha prisa. ¿De dónde vienes? le preguntó el Señor Viento. Trae arena, pero se me cayó, contestó con tristeza. Con la que queden tus aletas, alcanza, dijo el Señor Viento, quien tomó los granos y los regó por todas partes. De los granos de arena, surgieron las playas, los campos y las montañas. En agradecimiento, el Señor Viento permitió que la tortuga fuera la primera en pisar la tierra. Y desde entonces, se le ve por todas partes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y como nos encanta explorar lugares divertidos, ahora vamos a conocer el Centro Cultural La Vecindad. Un lugar para que los niños y las niñas se expresen a través de sonidos, imágenes, juegos y colores. Veamos nuestra sección Explorando Ando. Explorando Ando Hola amigos, soy Damián y el día de hoy en Explorando Ando estamos en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Un lugar lleno de colores, música, danza y mucho más. ¿Me acompañan? Explorando Ando Creado en 1995 y ubicado en una antigua vecindad en el pleno centro de Pornabaca. La Vecindad es un centro cultural para niños en donde se crean programas de arte y cultura infantil como el dibujo, la pintura, escultura, expresión corporal, música, danza contemporánea y teatro. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dime, ¿cuál es la disciplina que tú practicas aquí en la vecindad? Violín. Ah, ok. Este, ¿cómo llegaste a la vecindad? Pues mi hermana primero entró y luego a mí me gustó y pues me metí. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí? Pues estar con mis profesores y aprender. ¿Puedes tocarnos algo de lo que has aprendido? Si tú eres talentoso en cualquiera de estas disciplinas, no puedes en participar en los talleres que aquí se ofrecen, porque además de aprender, también conocerás buenos amigos. No olvides que en julio son las convocatorias. Oye, ¿podrías mostrarnos algo de lo que has aprendido en la batería? La vecindad es un espacio en donde los niños podemos tener contacto con los niños. Y expresar libremente nuestra imaginación y creatividad. Así que si quieres divertirte aprendiendo y desarrollando tus habilidades, di a tus papás que te inscriban en la vecindad. Nos vemos en el próximo Explorando Ando. ¡Chao! Hoy conocimos algunos de nuestros derechos. Son 54. Así que todavía nos queda mucho por aprender. Así que ya lo saben. Si quieren aprender más sobre sus derechos, nuestros derechos, no se pierdan el siguiente programa. Aquí en... ¡Derecha a la Flecha! ¡Derecha a la Flecha! ¡Derecha a la Flecha! ¡Derecha a la Flecha! No se pierdan el estudioesterol. ¡Derecha a la Flecha!